Un día como hoy, me puse a pensar Queriendo entender la sabiduría del día de ayer Un día como hoy, leyendo encontré Que en Cristo lo puedo, que me fortalece andando con Él Solo Cristo Jesús, Él se caminando Él puede lograr que todas las cosas tengan solución Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte Que ofrece una paz, que ofrece un hogar y felicidad Un día como hoy, yo quiero cantar Diciéndole al mundo, que solo en Jesús la paz hallarás Un día como hoy, Él puede lograr Que todos tus sueños y tus ilusiones se hagan realidad Solo Cristo Jesús, Él se caminando Él puede lograr que todas las cosas tengan solución Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte Que ofrece una paz, que ofrece un hogar y felicidad Solo Cristo Jesús, Él se caminando Él se caminando Él puede lograr que todas las cosas tengan solución Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte Que ofrece una paz, que ofrece un hogar y felicidad Bendiciones a cada uno de ustedes En este día especial que el Señor nos regala Aquí estamos nuevamente Con el programa de meditación Deseosos de compartir palabra de vida Palabra creativa Palabra de Dios Palabra de salvación Bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan Por teleconferencia Como también en este su canal La Verdad Profética Gracias por orar Orar por este ministerio Orar por este programa Orar para que el Señor pueda mantenerlo Prosperarlo Y tenerlo hasta que Él así lo crea conveniente En beneficio de cada uno de nosotros Antes de orar Quiero leerles en el libro Consejos para los Maestros Página 14 El párrafo que dice así El estudiante Que en lugar de los amplios principios De la palabra de Dios Acepte ideas comunes Y permita que su atención y tiempo Sean absorbidos por asuntos triviales y comunes Verá que su mente se atrofia y debilita Perderá Perderá la facultad de crecer Debe enseñarse a la mente A comprender las verdades importantes Que conciernen a la vida eterna El mensaje de Dios El mensaje de Dios El mensaje de Dios hermanos Es de que Todo el que estudia Debe Proponerse Hacer de la palabra de Dios De sus principios Su guía Debemos tener cuidado Dice aquí De no espaciarnos Ni aceptar ideas comunes Tenemos que tener cuidado De estar dedicados A cosas triviales Y sin importancia Para el cristiano Nuestra mente Si no hace más que estar en asuntos comunes Pensar en cosas comunes En cosas triviales de la vida Nuestra mente se lastimará Se afectará Se debilitará Y así dice Perderemos la facultad De crecer Por lo tanto entonces Debemos enseñar De que Nuestra mente Debe Dedicar el tiempo Educarse Y comprender Las verdades importantes Que conciernen A la vida eterna Oremos Amatísimo Padre Amatísimo Padre Muchísimas gracias Por esta hora especial De nuestra vida Que este programa De meditación Nos lleve A los pies de Cristo A la palabra divina Y que allí encontremos Esa gota de esperanza Ese rayo de luz Esa voz divina Esa voz divina Que sabe perdonar Que sabe alentar Que sabe darnos otra oportunidad Que sabe renovar Nuestra mente Nuestro espíritu Y nuestra fe Bendiga a cada uno De los que nos escuchan Que usted reciba La honra y la gloria Y que este pueda seguir siendo el medio Para bendecir a sus hijos En el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien hermanos ¿Cómo están? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Gracias al Señor Estoy aquí nuevamente con ustedes Muy agradecido al cielo Por su protección En una semana más Por sus bendiciones De una semana completita Y aquí estamos ya nuevamente transmitiendo para ustedes Espero que los programas que se han presentado a través de los meses y semanas Estén siendo de bendición Gracias a todos aquellos que nos han escrito Que nos han hecho saber Lo bendecidos que han sido Los temas que han apreciado Y también gracias por esas preguntas y comentarios y sugerencias Que han hecho a nuestro correo electrónico Y en algunos casos Cartas directamente a nuestra dirección También gracias a todos los que nos han llamado O nos han mandado un texto de verdad Que les agradecemos a cada uno de ustedes Gracias al Señor Este... Aquí estamos pues Muy agradecidos Para seguir adelante con esta santa obra Seguimos con nuestra serie Las Buenas Nuevas De Gálatas Presentado por el Pastor Wagoner En su libro Las Buenas Nuevas De Gálatas Un mensaje traído en 1888 El cual usted debe estar Este... Estudiando Investigando Y sobre todo Aplicando A la vida diaria Porque es un mensaje Oportuno En lo personal Es el mensaje Que me ha ayudado A comprender A ver Y experimentar Una relación extraordinaria Con mi Salvador Con nuestro Salvador Jesucristo Indiscutiblemente Expone este mensaje La justicia de Cristo En su garante En su esplendor divino El cual usted y yo Hemos estado gozando Y seguiremos gozando De aquí en adelante Bien Usted ya estará Un poco familiarizado Estamos analizando Los primeros 5 versículos De Gálatas Capítulo 1 Versículo 1 Al... Este... Al 5 y hoy El... Título De Nuestro estudio Se titula La compra De Nuestros pecados ¿Alguna vez ha comprado usted Algo que no sirve? Algo que está echado a perder? Algo que apesta? Algo que no tiene valor? Pero la verdad tiene que ser usted tan creativo que usted diga, eso lo puedo usar, eso lo puedo arreglar, puedo empezar con eso. Sin embargo, a través de lo que hoy analizaremos es algo similar a eso, a algo que estaba echado a perder, a algo que necesitaba una oportunidad, algo que necesitaba ser recreado, algo que necesitaba ser nuevamente injertado en vida porque estaba muerto. Es exactamente lo que el cielo ha hecho con nosotros y de verdad, hermanos, estoy extremadamente agradecido al cielo por tan grande privilegio de la salvación. ¿No está usted feliz y alegre por lo que el Señor Jesús ha hecho, está haciendo y está aún dispuesto a nacer en el futuro? Espero en el Señor que su respuesta sea sí porque la verdad es una... no hay palabras humanas para expresar. Lo más cerca que puedo decir es, es extraordinario el amor del Señor. Gálatas, capítulo 1, hemos leído del 1 al 5 y lo estamos leyendo, pero específicamente hoy vamos a analizar el versículo 4 que dice, El cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Hoy vamos a analizar las primeras palabras del versículo 4 de Gálatas, capítulo 1. Si ustedes recordarán, hemos estado en nuestras series anteriores, analizando versículo por versículo y hemos aprendido que indiscutiblemente Gálatas contiene el Evangelio de Salvador. Tiene el mensaje del poder creativo de nuestro Dios. Tiene el mensaje de que Dios sabe escoger, sabe enviar, sabe utilizarnos para su honra y gloria. Hoy vamos a entrar de lleno a la parte que toca. Estamos en el libro, Las buenas nuevas de Gálatas por el pastor E.G. Wagoner, mensaje traído en 1888. Aquellos que todavía no tengan el libro a disposición lo pueden conseguir en un ABC de las tiendas adventistas del séptimo día, o este, en algún nombre que tenga la tienda en su país, por favor, consígalo. Son de la serie del mensaje de 1888 traído por el pastor Wagoner y Jones. Un mensaje traído a la iglesia adventista. Y la verdad es de que ha sido controversial porque unos lo aceptan y otros lo rechazan. Pero es un mensaje divino y oportuno que nosotros recomendamos que usted debe estudiar y analizar. Si tiene acceso al internet, por favor, acuda a la página www.laverdadprofetica.com Vaya a la sección de sermones, haga clic, ahí va a encontrar un título que dice los libros de 1888. Hágale clic ahí y escoja todos los libros que están allí, están a disposición suya. Pero en este caso le estamos recomendando que baje y estudie, compre y lea e investigue las buenas nuevas del libro de Galatas, presentados por el pastor Wagoner. Y aquí, el programa de meditación, por medio de la verdad profética, es un placer traérselos a ustedes. Muy bien, el subtítulo es La compra de nuestros pecados. Por eso le hemos titulado al tema de hoy, La compra de nuestros pecados. Yo le preguntaba, ¿usted compraría algo que no sirve? ¿Algo que apesta? ¿Algo que está echado a perder? ¿Algo que ya no tiene esperanzas humanamente? Es rara la gente que lo hace, rarísima. Siempre buscamos, de acuerdo a nosotros, lo mejor, lo que esté limpio, lo que esté nuevo, lo que nos agrade, lo que todos los demás halagen. Pero algo echado a perder, que apeste, que no sirva, trozado y dañado, indiscutiblemente, que son poquísimos los que lo comprarían y pagaran un precio extraordinario. Aquí dice el pastor Wagoner, Cristo, citando Galatas 1, versículo 4, cedió a sí mismo por nuestros pecados. Exactamente, lo que no haría la mayoría es lo que hizo Cristo. Cedió a sí mismo, el valor de Él lo pagó por los pecados de todos nosotros. Adulterio, celos, envidia, orgullo, pecados secretos, vicios, asesinatos, muerte, mala alimentación, enfermedades, etc, 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 etc. en todo lo que es pecado y etcétera, etcétera, etcétera. Él cedió por todo eso y etcétera. O sea, que el mensaje de Gálatas capítulo 1 versículo 4 es el mensaje de salvación. Lo hemos estado diciendo y lo volvemos a repetir. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es lo mismo que decir, dice el pastor Wagoner, Él los compró. ¿Qué compró Cristo? Con su vida, con su sangre, con su ministerio, con venir a esta tierra. ¿Qué compró Cristo? Mis pecados. Lo que ninguno de ustedes haría por mí, lo ha hecho Cristo. Y lo que yo no haría por ninguno de ustedes, lo ha hecho Cristo. Lo que ninguno de nosotros compraría, algo que no sirve, apesta, está trozado, está dañino. Por la manera en que hemos vivido, lo compró Cristo. Amén, por eso. Es lo mismo que decir, Él los compró, Él compró nuestros pecados. Pagó el precio por todos ellos. Dios, extraordinario Dios, mensaje del Evangelio. Esta es una sencilla declaración de hecho. O sea, esto no es que tal vez o a lo mejor íbamos a ver si es cierto. No, 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 no. Esto es una realidad. Y los que pueden testificar de esto es Enoch, Elías, Moisés, los que resucitaron con Cristo cuando Él resucitó. Pero, ¿dónde están ellos? En el cielo. Pecadores mortales que estaban dañados, apestosos, llenos de malos genios, caracteres, personalidades, malos hábitos. Lograron la victoria, se levantaron, fueron renovados, creyeron por fe. ¿Y dónde están ellos, hermanos? En el cielo. Así que nosotros también podemos, porque otros han podido, han sido comprados. El lenguaje empleado es el mismo que se utiliza al referirse a una compra. Ahora, frecuentemente se pregunta, ¿cuánto diste por esto o aquello? ¿O cuánto quiere usted por ello o aquello? Cuando escuchamos a una persona decir que dio tal cantidad por determinado objeto, ¿qué podemos saber inmediatamente? Sabemos que tal objeto le pertenece ahora, porque Él lo ha comprado. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo nos dice que Cristo cedió a sí mismo por nuestros pecados, ¿de qué deberíamos estar igualmente seguros de que Él ha comprado nuestros pecados y que estos ahora le pertenecen a Él y ya no a nosotros? Mensaje profundamente extraordinario. Hermanos y hermanas, es claro ver de que lo que Cristo, el cielo, ha hecho por nosotros no se puede explicar del todo. Pero si tan solo tratáramos de comprender esto, de que el momento en que la Biblia dice que Él cedió por nosotros, es igual a decir que Él compró nuestros pecados. Y desde ese momento, lo que Él compró le pertenece, pero no solo le pertenecemos nosotros, redimidos por su sangre, sino le pertenecen a Él todos nuestros pecados del pasado. Esto debiera alentar a aquellos que han pecado y que no saben qué hacer con su vida. Y debido a eso, se quieren suicidar, se quieren matar, quieren dejar de existir, cuando si tan solo aceptaran a Cristo de verdad, fuésemos liberados de la culpa del pecado, porque ya no nos pertenecen. Nuestros pecados ahora vienen a pertenecer a quién? A Cristo, porque Él nos compró completito. Esto es maravilloso. Así que, el momento en que uno confiesa sus pecados, ya no son tuyos. Primero porque confesaste, pero primordialmente porque te ha comprado Cristo, con todo y todo. Sabemos que tal objeto le pertenece ahora porque Él lo ha comprado. Por tanto, cuando el Espíritu Santo nos dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿de qué deberíamos estar igualmente seguros? Jóvenes, adultos, viejos, niños. De que Él ha comprado nuestros pecados y que estos ahora le pertenecen a Él. Ya no a nosotros. Ya no son nuestros. Y no tenemos ya más derecho sobre ellos. Cada vez que pecamos, le estamos robando al Señor. Porque debemos recordar que Cristo ha comprado no solamente los actos específicos de pecado cometidos que han quedado ya en el pasado, sino también el pecado que está en nosotros y que nos destruye. En esta fe hay justificación. ¡Wow! De veras, hermanos, de que estas son cosas en las cuales tenemos que reflexionar voluntariamente, o sea, selectivamente, tenemos que tomar tiempo para meditar en esto. El momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y pertenecemos a Él, debemos creer, Gálatas 1.4, que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, por nosotros. Compró tanto nuestra redención, nuestra salvación, como todos nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Y por lo tanto, dice el pastor Wawner, siendo de que Él nos compra, y si ya comprados volvemos a pecar, le estamos robando a Cristo. ¿Por qué? Porque ya siendo de Él, ya no debiéramos pecar. ¿Cuántos no estamos, después de haber aceptado a Cristo en deuda por un sinnúmero de pecados que bien convertidos pudieron haber sido evitados? Pero el que cree estas cosas y logra vivir en la esencia de la salvación, dice el pastor Wawner, en esta fe, en este conocimiento, en estas verdades, hay justificación. Así que, yo espero en el Señor de que estas verdades, hoy día, nos vuelvan a levantar, nos vuelvan a inspirar, nos vuelvan a renovar la vida espiritual. Estas verdades puedan regalarnos esas fuerzas que hemos perdido, puedan darnos las buenas nuevas, puedan ponernos nuevamente en el camino correcto. ¿Qué piensa usted, hermano y hermana, que me escucha o me ve? ¿Qué piensa de esto? ¿Es oportuno? ¿Es necesario? Indiscutiblemente que lo es. Y por lo tanto, dice el pastor Wawner, Cristo nos ha comprado a nosotros también. O sea, que no solamente ha comprado nuestros pecados, porque se dio a sí mismo, sino que también nos ha comprado a nosotros. Comenta el pastor Wawner, del hecho de que Dios ha comprado nuestros pecados, se deduce que lo ha hecho para librarnos de nosotros mismos. ¿Nuestros pecados son parte de nosotros mismos? No. En realidad, constituyen nuestro todo, pues nuestra naturaleza no es otra cosa sino pecado. guau. O sea, que cuando Él compra nuestros pecados, compra nuestra naturaleza, pero nuestra naturaleza es pecado, por lo tanto, nos compra ¿a quiénes? A nosotros. O sea, que decir que no se puede vivir una vida cristiana, espiritual, ordenada, es una mentira de Satanás. Alguien que diga que no puede y que es difícil y que esto solamente es para otra gente, pero no para él o para ella, esa persona no entiende el Evangelio. Porque si tú y yo tratamos de hacer algo para ser salvos o algo para que Él nos compra, es imposible, porque nuestra naturaleza es por sí mismo pecado desde que nacemos y por lo tanto, somos pecadores. Somos pecado. Así que en la compra que Él hace, compra todo, incluyendo nuestra naturaleza. De esta manera, Cristo no podría comprar nuestros pecados sin comprarnos también a nosotros. Sobre este hecho contamos con muchas declaraciones. Una de ellas está en Tito capítulo 2 verso 14 que dice, El Cristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. por lo tanto, si usted y yo creemos en el título del tema de hoy, la compra de nuestros pecados, tenemos que creer que Él nos compra para redimirnos no solamente de la deuda en la que estábamos con nuestros pecados ya hechos, sino también para el futuro que la naturaleza querrá ceder. dice aquí Tito 2 14 se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. O sea, hace una obra del pasado pero también hace una obra para el futuro. Extraordinario comprador. Este gran hombre sí sabe comprar, digo, sabe porque la mayoría no compraría nada como esto, pero Él sabe porque Él sabe lo que Él puede hacer o recrear. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 la palabra de Dios nos dice No sois vosotros porque habéis sido comprados por precio. O sea, esto no viene de nosotros, esta es una obra directamente de Dios. Pero quiero que quede claro hermanos de que nosotros al creer que Él compra nuestros pecados Él compra nuestra naturaleza y al creer que Él compra nuestra naturaleza ya no nos pertenecemos, somos de Él porque somos pecado. Al entender eso aplicamos Tito 2.14 No sólo nos redime del pasado sino nos redime para el futuro de tal manera que no hay excusa para decir que esto es imposible o que es muy difícil y es que Dios no me ayuda y es que ustedes no me entienden no, 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 no el que dice que es cristiano y tiene años en la fe y no ha vencido sus pecados y sigue en el mismo hoyo del pasado es sinónimo de que no ha comprendido experimentado la compra del Dios divino. Primera y Pedro capítulo 1 versículos 18 palabra de Dios dice sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres o sea nuestra herencia carnal y humana no con cosas corruptibles no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha ni defecto o sea que el Señor nos ha rescatado pero ni cerca le llega a valor el oro y la plata sino dice allí claramente como de un cordero in o mejor dicho sin mancha ni defecto sabían que el cordero es el perfecto símbolo para Cristo pero era de grande valor más que el oro y la plata en los días del pueblo de Israel y por lo tanto dice que a comparación de ello nosotros hemos sido rescatados por la sangre de Cristo como de un cordero sin que el momento en que usted y yo creemos y aceptamos lo que ha hecho por nosotros somos como un cordero sin mancha ni defecto o sea algo más cerca a decir lo que somos cuando Él nos rescata y nosotros aceptamos la salvación algo más perfecto santo y puro que el cordero no puede haber hermano porque ese es el símbolo que en toda la historia se ha estado utilizando en favor de Cristo sin pecado en favor de la humanidad o sea que el momento en que uno acepta a Cristo de verdad y vive la vida de Cristo y vive apreciando su compra de nuestros pecados nuestra naturaleza que es nuestra vida usted y yo ante Él somos justificados por fe o sea la fe nos hace creer en esto y eso hace que seamos justificados y al ser justificados como nos ve Cristo o mejor dicho como nos ve Dios en Cristo con mancha y pecado y algo que no sirve echado a perder podrido mal no nos ve como un cordero sin mancha ni defecto ese es el mensaje de la justificación por la fe por eso es y capten esto porque a muchos no les va a gustar y no me disculpo por ello porque es palabra de Dios por eso es que muchos no les gusta hablar de la purificación no les gusta hablar de la perfección no les gusta hablar de la santificación porque todas estas palabras condenan su manera de vivir presente o sea piensan que mientras aceptan a Cristo y como Cristo nos justifica podemos vivir como querramos que al cabo Él ya pagó todo por nosotros y pagará todo lo del futuro o sea aceptan esa promesa pero no quieren vivir bajo esa promesa de santidad y por eso es que hoy día se habla mucho de oh no te preocupes todos luchamos y eso es así vamos a ser perfectos hasta cuando Cristo venga en las nubes esa es una mentira satánica lo único que va a ocurrir cuando Cristo venga en las nubes es que nos va a transformar de seres mortales que podemos morir a seres inmortales que ya no van a morir pero la transformación del carácter es ahora es hoy y para ello Dios ha enviado a Cristo quien nos ha redimido quien nos ha comprado quien nos acepta y toma tal y como somos con su sangre y en su promesa venimos a ser como Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto amén ese es el mensaje de la justificación por la fe cuando venimos ahora a ser comprados dice el pastor Wagoner venimos a ser aceptados en el amado que es Cristo ¿cuántas veces el obrero evangélico escucha decir soy tan pecador que tengo temor que el Señor no me acepte y aún personas que han profesado el cristianismo por mucho tiempo a menudo se lamentan de no poder estar seguros de haber sido aceptados por Dios les pregunto hermanos y no le demos vuelta al asunto usted y yo estamos seguros de que hemos sido aceptados por Cristo por Dios por su Espíritu estamos seguros de que somos aceptos en el plan de salvación estamos seguros de nuestra salvación porque aquí dice el mensaje de 1888 estoy leyendo las buenas nuevas por el pastor E.G. Wagoner mensaje de justificación por fe página 14 dice y aún hay personas que han profesado el cristianismo por mucho tiempo a menudo se lamentan de no poder estar seguros de haber sido aceptados por Dios pero el Señor no ha dejado pie para tales dudas o sea que si usted no está seguro de ser salvo de ser aceptado de ser aprobado de ser justificado y profesa ser un creyente algo malo está en usted ¿por qué? porque dice que basado en todo lo que hemos visto no hay lugar no hay espacio para que sus dudas tengan piecitos no hay razón de dudar ¿cómo está su fe hoy día? ¿cómo está su creencia en el verdadero Dios que dice haberlo rescatado y comprado? si hay duda esa experiencia no se ha realizado la cuestión de la aceptación divina ha quedado establecida para siempre en los pasajes bíblicos anteriores Cristo nos ha comprado juntamente con todos nuestros pecados y ha pagado ya el precio eso demuestra que Él nos ha aceptado o sea Cristo no está compra ahora y luego lo vende lo compra y lo revende no, no, no Él hizo una compra y esa se mantiene a menos que usted y yo rompamos esa compra pero de parte de Él Él nos está preguntando a cada rato bueno, ahora se portó mal yo creo que lo voy a revender y ya cuando se porte bien lo voy a volver a comprar bueno, este mi hijo es imperfecto y no ha logrado completamente la obediencia así que mejor se la voy a vender a alguien más y al rato cambia de opinión y viene y lo busca Él no hace eso Él compró una vez y usted es de Él una vez y para siempre ahora en Él tenemos que aprender a vivir la vida del que nos compró pregunte ¿por qué motivo va una persona a la tienda a comprar un artículo? respuesta porque lo quiere cuando usted va a comprar algo en la tienda ¿va porque lo necesita? ¿porque lo quiere? ¿o nada más por perder el tiempo? yo creo que si me contesta lo último de verdad que usted tiene mucho tiempo y tiene mucho dinero pero la mayoría de la gente en sus cinco sentidos va a la tienda a comprar algo ¿por qué? porque lo quiere porque lo necesita porque puede pagar por ello si ésta ha pagado el precio requerido después de haber examinado el artículo como para estar segura de lo que está comprando pregunta ¿se preocupa el vendedor de que ésta no acepte la mercancía? de ninguna manera el vendedor sabe que es su obligación entregar la mercancía al comprador lo más pronto posible si no entrega la mercancía comprada es hecho culpable de fraude wow esta es una amonestación para muchos de nosotros ¿por qué? porque porque si usted reclama que usted ha sido comprado por Cristo pero usted y yo no le hemos entregado la mercancía igualmente si usted y yo vamos y compramos algo en la tienda y el vendedor no nos entrega inmediatamente la mercancía ¿cómo se llama a eso? un robo ¿verdad? pues aquí dice el pastor Wagoner que este es un fraude ¿y cuántos de nosotros los cristianos no hemos cometido fraude? el momento en que decimos que aceptamos a Cristo y profesamos ser de su pueblo y profesamos conocer de su palabra nosotros al no entregarle completamente nuestra mente nuestro cuerpo nuestra naturaleza estamos cometiendo fraude porque dijimos verbalmente y de corazón que le hemos aceptado lo que él ha comprado nosotros pero cuando usted y yo le damos una parte o no le damos todo no venimos rápido a cumplir con el dueño ahora de nuestra vida estamos cometiendo robo un fraude como ocurriría con aquel que paga el artículo y no se lo entrega interesante el comprador entonces no dice indiferentemente bien yo he hecho mi parte y si él no se preocupa por hacer la suya no necesita hacerlo verdad que un comprador no dice eso eso es todo él puede quedarse con la mercancía si gusta no más bien él acudirá a la tienda y dirá ¿por qué no me ha entregado la mercancía que me pertenece? entonces tomará serias medidas para tomar posesión de su propiedad por eso es hermanos que pasan muchas cosas raras en nuestra vida cuando nosotros después de aceptar a Cristo públicamente al no entregarle la mercancía nuestra vida nuestra mente nuestros hábitos nuestra boca nuestra lengua nuestros oídos nuestros ojos ocurren serias cosas porque el comprador después de haber pagado y usted aceptar tiene derecho a reclamar y el reclamo en la mayoría de veces no es nada agradable y ahí es donde empieza el conflicto entre lo comprado que se niega a entregarse y el comprador entonces cuando hablamos de que el Señor ha comprado nuestros pecados ha comprado nuestra naturaleza ha comprado nuestra persona y no hacer entrega de esa compra nos hace ladrones nos hace culpables de robo y un fraude entonces tomará serias medidas para tomar posesión de su propiedad por ello no le es indiferente a Cristo el hecho de que nos rindamos a Él o no Él guarda con un infinito anhelo por las almas que ha comprado con su propia sangre claro si Él pagó le importa tener su mercancía Él hará todo por recuperarla Él aguarda con un infinito anhelo por las almas que ha comprado con su propia sangre Lucas 19 10 dice de la siguiente manera dice así porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido Dios nos eligió en Él desde la creación del mundo para ser sus hijos en Él amado o sea la manera en que venimos a ser hijos de Dios no es por medio de nosotros mismos sino por medio del amado que es Cristo Efesios capítulo 1 versículo 4 al 6 Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para poder librarnos de este presente mundo de maldad eso es lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 4 Él tomará consigo lo que ha comprado que es nuestra pecaminosidad al hacerlo así nos libra de este presente mundo de maldad es nada menos en esto que nos muestra que este presente mundo de maldad es nada menos que nuestro propio ser pecaminoso o sea que cuando dice que Él nos rescata de este mundo de maldad no es el mundo en sí sino es de nuestra propia naturaleza o sea interesante que Él primero compra nuestros pecados que son las consecuencias de la desobediencia luego compra la fuente de ese pecado que es nuestra naturaleza luego compra el cascarón nuestro cuerpo de nuestra naturaleza y luego de haber hecho esa compra dice aquí de que Él ahora lo que es de Él saca la esencia lo mejor lo que a Él le importa de este cuerpo de este mundo de esta naturaleza de pecado nos rescata y a eso le llamamos el carácter de Cristo la imagen de Dios la gloria del Salvador el Evangelio hecho realidad de nuestra vida eso es la forma de esto que nos sirve por eso esto nos muestra que este presente mundo de maldad o siglo dice algunas versiones es nada menos que nuestro propio ser percaminoso es los malos deseos de la carne la codicia de los ojos y la soberbia de la vida San Juan capítulo 2 versículos 16 nosotros mismos producimos todo el mal que hay en el mundo es el hombre el que ha hecho percaminoso al mundo wow o sea que el mundo no es percaminoso o sea la tierra el hombre lo ha hecho mal porque el hombre es el que pecó el hombre es el pecado dice aquí esto nos muestra que este presente mundo de maldad es nada menos que nuestro propio ser pecaminoso es de los malos deseos de la carne la codicia de los ojos y la soberbia de la vida primera de San Juan 2 16 nosotros mismos producimos todo el mal que hay en el mundo es el hombre el que ha hecho pecaminoso al mundo así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres pues todos pecamos Romanos 5 12 necesitamos dice el pastor Wagner echar la culpa a nadie más que a uno de nosotros cada uno de nosotros provee todo el pecado que puede lastimarnos lastimarnos quien es el culpable no es Dios no es el diablo no son los demonios no es el mundo o sea la tierra sino el yo yo mismo soy culpable usted mismo es culpable por lo tanto esto es reversible así como fuimos los actores de nuestros pecados podemos ser en Cristo los actores de la vida de la santidad de lo que Dios aprueba nosotros tenemos el poder de elección así como elegimos mal en un tiempo podemos en Cristo ahora en nuestra nueva naturaleza elegir para el bien la inspiración continúa comentándonos aquí dice no necesitamos echar la culpa a nadie más cada uno de nosotros provee todo el pecado que puede lastimarnos se cuenta la historia de un hombre cuyo pecado dominante era su temperamento violento muy frecuentemente se enojaba en grado sumo pero echaba siempre la culpa a la gente con que él vivía quienes según él eran gente exasperante así que resolvió como muchos otros lo han hecho dejar este mundo y convertirse en un ermitaño escogió una cueva en el bosque como su morada lejos de cualquier otra habitación humana en la mañana tomó este un recipiente para llenarlo de agua en una fuente cercana con que preparar su desayuno la roca estaba cubierta de musgo y el continuo paso del agua la había vuelto muy resbalosa al colocar su cántaro bajo el chorro del agua este se movía del lugar trató nuevamente de colocarlo en su puesto pero se le resbalaba dos o tres veces se repitió la operación y cada vez nuestro hombre empleaba mayor fuerza para colocarlo en su lugar finalmente perdió completamente la paciencia y exclamó vamos a ver si no te quedas ahí levantando a un tiempo el cántaro y asentándolo con tal vehemencia que lo hizo pedazos no había nadie más a quien culpar sino a sí mismo y el ermitaño tuvo el buen sentido de reconocer que no era el mundo a su alrededor sino su mundo interno el que lo hacía pecar es que esta mujer que me diste es que estos hijos es que este patrón y es que esta sociedad y este colegio y este carro y esta casa es que este dinero no 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 a quien le echa usted la culpa del pecado del mal genio de los malos pensamientos a la televisión tendrá la televisión la culpa al internet el esposo ya sé tal vez el perro o a lo mejor las cucarachas en su casa o las hormigas ya sé no 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 tal vez el vecino o la vecina de seguro el patrón que lo despidió hermanos a quien le echamos la culpa y por eso es que Dios no puede hacer más por nosotros porque no reconocemos nosotros la fuente del mal no reconocemos la fuente de nuestras acciones no reconocemos la fuente de nuestros pecados no es ni el esposo ni el gato ni el perro ni las lumbrices ni el sol ni la tierra ni el calor ni el frío no es ni la televisión ni la internet ni el demonio ni los malos ángeles ni el amigo ni el vecino ni no son ellos somos nosotros mismos los responsables del mal gemio los malos pensamientos los malos hábitos las malas acciones reaccionar darles rienda suelta a la boca a la lengua al pensamiento a las emociones el único culpable es usted soy yo somos nosotros pero la pregunta es cuánto de nosotros lo vamos a aceptar de nada sirve que leamos esto si no reflexionamos en esto y hacemos arreglos en Cristo en nuestra vida amén hermanos sin duda dice el pastor Wagoner página 15 de las buenas nuevas a los gálatas sin duda muchos podrían relacionar alguna experiencia propia con esta pequeña historia quien de usted no se relaciona con la historia donde quiera que vayamos llevamos a donde quiera que vayamos llevamos el mundo en nosotros lo llevamos en nuestro corazón y en nuestras espaldas como una carga aplastante encontramos que al querer hacer bien dice Romano 721 el mal está en mí ahí está el mundo siempre está presente siempre este presente mundo de maldad hasta que hundidos por el desaliento exclamamos miserable hombre de mí quien me librará del cuerpo de esta muerte aún Cristo enfrentó sus mayores tentaciones en el desierto lejos de las moradas humanas todo esto nos enseña que en el plan de Dios no hay lugar para la vida de ermitaño y la monacal y la monacal el pueblo de Dios constituye la sal de la tierra y la sal no importa que tan buena sea no sirve para nada encerrada en un paquete debe mezclarse con aquello que va a preservar la liberación es nuestra Cristo fue enviado dice Isaías 42.7 para que abra los ojos de los ciegos saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que están en tinieblas en efecto el proclama a los cautivos libertad a los que están sujetos les proclama que las puertas de la prisión están abiertas Isaías 61.1 a todos los prisioneros les dice salid Isaías 49.9 será que ese mensaje de salir pero salir de nuestro mundo es un mensaje oportuno para nosotros los que proclamamos haber sido comprados por su sangre los que decimos que nuestros pecados han sido comprados por él los que entendemos que en esa compra compró nuestra naturaleza los que sabemos que al comprar nuestra naturaleza nos compró a nosotros mismos también ya no nos pertenecemos hermanos y esa es la lucha de todos los días entenderlo y aplicarlo y vivirlo salmos capítulo 116 versículos 16 dice oh señor yo soy tu siervo tu siervo hija de tu sierva rompiste mis prisiones indiscutiblemente que aquí vemos que el salmista reconoció de donde venía su libertad este hecho es verdad creamoslo o no somos los siervos del señor aun cuando tercamente nos neguemos a servirle porque él nos ha comprado y habiéndonos comprado ha roto todas las ligaduras que podrían impedirnos servirle si recogemos o escogemos creer obtendremos la victoria que vence al mundo San Juan primera de San Juan 5.4 y San Juan capítulo 16 versículos 33 el mensaje para nosotros es que nuestra milicia ha terminado nuestro pecado está perdonado Isaías 42 no tenemos más que gritar como lo hizo Israel en el pasado frente a Jericó para darnos cuenta de que Dios nos ha dado la victoria Dios dice Lucas 1.68 ha visitado y redimido a su pueblo Romanos 1.26 dice el pastor Wagoner vendrá de Sion libertador que quitará la impiedad de Jacob 1 Corintios 15 57 dice gracias a Dios que nos da la victoria por el Señor Jesucristo termina diciendo el pastor Wagoner en esta sección y con esto cerramos mi pecar mi pecar que glorioso es pensar que no en parte sino en su totalidad ya clavado está en la cruz no lo tengo que cargar gloria a Dios gloria a Dios por su gran benignidad que el Señor nos bendiga y será hasta la próxima oremos amantísimo Padre muchísimas muchísimas gracias por estas reflexiones oportunas en la serie las buenas nuevas de Gálatas por el pastor Wagoner que su nombre Padre pueda ser glorificado al cada uno de nosotros digerir aceptar creer y aplicar estas promesas extraordinarias la honra y la gloria se la damos a usted y le damos de todo corazón gracias por habernos comprado por haber comprado nuestros pecados nuestra naturaleza y así nuestra vida y futuro bendiga cada oyente y que podamos disfrutar de la libertad de este presente mundo de pecado en el nombre en el nombre en el nombre glorioso de Jesucristo Amén